La Asamblea Legislativa del Distrito Federal entregó un diploma y la presea Miguel Ángel Granados Chapa 2016 al periodista Raúl Adorno Jiménez de Notimex por haber obtenido el primer lugar en la categoría de reportaje de televisión sobre los terremotos ocurridos hace 30 años en la Ciudad de México. Durante la ceremonia, el presidente de la Comisión Especial para Garantizar el Ejercicio Periodístico en la Ciudad de México, Carlos Alfonso Candelaria López, planteó que la libertad de expresión y el ejercicio periodístico son temas trascendentales para la Asamblea Legislativa, donde velamos por los derechos de los periodistas. En la sesión, el Pleno de la Asamblea Legislativa otorgó la medalla Miguel Ángel Granados Chapa 2016 para reconocer la labor periodística de quienes ejercen esa profesión en la Ciudad de México. Los asambleístas dieron lectura a breve semblanza de las trayectorias laborales de los galardonados y recordaron al periodista, editor, catedrático, universitario y columnista Miguel Ángel Granados Chapa. En el evento se entregaron las medallas a Humberto Padgett de Sin Embargo en la categoría de Crónica, a Óscar Viale de La Crónica de Hoy y a Berta Teresa Ramírez de La Jornada en el género de Nota Informativa. En fotografía individual o serie fotográfica se premió a Fernando Ramírez del diario El Universal y a Ricardo Alday Turriaga del portal de noticias Cuadratín. En reportaje a Eric Baena Crespo, de Milenio, y a Raúl Macías de La Prensa. En televisión a Raúl Adorno de la agencia de noticias del Estado mexicano Notimex y a Saúl Sánchez Lemus de Noticieros Televisa. En radio a Judith Sánchez de ABC Radio y finalmente a Miguel Ángel Velázquez del diario La Jornada con el galardón Tlatoli por su trayectoria periodística. Notimex.